¿Qué ha sucedido, gente? ¿Por qué estamos parados tanto tiempo? Bueno, nos hemos venido hasta el almacén del pueblo, porque vamos a estar acá para rato y lo primero que vemos es... Si lo dicen el transiberiano, ¿cómo no lo voy a hacer en los trenes de nuestra parte? Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Hoy nos vamos a tomar el tren de Buenos Aires a Mendoza. Estamos en la estación Línea General San Martín de Retiro, esperando para subir el tren. Bastante gente está por abordar, son casi las 12 del mediodía y nos esperarán unas 28 horas y media de viaje, si todo sale bien. Veremos qué onda. Estamos acá con dos topofanes, ¿cómo son sus nombres? Susana. ¿Que no les gusta viajar en camarote? No, no. Mirá, un caso raro, ¿eh? Es para que lo estudie la ciencia. ¿No les gusta el encierro? No, no, no. Yo no miré ahí. Miré a otro chico que iba en camarote y a mí no me gustó. Hay mucha gente que pregunta, che, Topo, ¿cómo saca los pasajes? Bueno, no es que yo solamente consigo, acá la gente consiguió probando. Sí, sí, sí. No, yo paré a veces. ¿Entrando todos los días? ¿Va cada rato? Es como el Tinder, ahí probar, probar, probar hasta que consiguen. ¿Por acá los de camarote? Sí, camarote. ¿Somos el VIP? Buenas, ¿qué tal? Bueno, acá estamos ya para abordar el tren en esta estación. El 101 nos tocó el coche. Es el primero para allá. Tenemos que dar toda la vuelta ahí y después volver para allá. Va a ser la última caminata después de estar 28 horas ahí adentro. Así que mejor para estirar las piernas. Este es el furgón del tren y acá podés llevar la bici, bolsos grandes, lo que quieras. Cosa que en otro transporte no podés. De hecho, ahí en la estación vi a unas personas con la bicicleta que está buenísimo. Mendoza tiene unos circuitos espectaculares y acá la llevás de forma gratuita. Algunos preguntan a veces si pueden llevar la moto. No, eso ya no. Pero una bici sin ningún drama. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? El 9 tenemos. Sí, ¿tenés el pasaje por favor? Camarote 9. Sí. Cama 17, 18. Ahora después les traigo toda la cama y todo eso. Y estamos nomás en el camarote. Muchos van a preguntar, ¿cuánto cuesta Topo? ¿Cuánto cuesta? De hecho, publico los videos, digo los precios y la gente empieza a preguntar en los comentarios. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Si ven uno de esos comentarios en los videos, díganle, vayan a este minuto que ahora lo voy a responder. El camarote sale 20.000 pesos. Todo el camarote en el cual entra una persona acá abajo y otra persona acá arriba. Podés viajar solo o, como es mi caso, estamos viajando acá con Carla. ¿Cómo andás, Carla? Excelente. Así que bueno, lo compartimos entre los dos. Serían 10.000 pesos cada uno. En realidad son precios así impares. Les voy a poner exacto, exacto cuánto es. Y yo lo compré por la web y ahí tenés 10% de descuento. Viajar en Pullman cuesta unos 7.000 pesos. Y viajar en primera cuesta unos 6.000 pesos. Yo hago el video hoy. En uno, dos, tres meses los precios pueden cambiar. Hashtag Argentina. Hashtag inflación. Muchos van a decir, che, el precio es parecido al de Flybondi. La vuelta de la faca de Flybondi. Claro, 10 lucas la vuelta. Pero había de 7. A few moments later. Flybondi detestable, detestable. Que en esto, ese que está bien rojito en mi vuelo. El primero demorado, pero no sé, y mi diario dice cancelado. Nos esperan 28 horitas y media en este cubículo. Es tremendo, nos aguanta. Podemos mostrarlo un poco antes de que partamos. Veamos acá las luces. Percherito acá, ya Carla lo utilizó para colgar su bufanda. Cortinitas que ahí... Cerralas, Carla, porfio. A ver, para mostrar. Ah, cierran mejor que la última vez que viajamos, eh. Sí, sí, sí. Y las dos camas, en vez de estar enfrentadas como el otro, es una acá abajo y la otra se baja acá arriba con esta palanquita. Ahí, pum. Ahí sí vemos. Tenemos el coso para dejar celulares, el estuche de los anteojos, etc. Abajo lo mismo. Y ahí también otro colgador, otro colgador. Y acá esta patita que es como para poder subir, que es bastante incómodo. No sé si como el del transsiberiano, que era más incómodo, pero es. Ahí para dejar bártulos. La baranda para agarrarte. El espejito, espejito. Una mesa. Creo que abajo hay enchufe. Sí, mirá, mirá. Carla, al lado tuyo. Está el regulador del aire, así que bajá la calefacción que está resarpada. Atención, girar suavemente la perilla y esperar unos minutos hasta que el flujo de aire modifique la temperatura. 12 y 20 puntuales. Estamos saliendo de la estación de retiro. Y es el tercer viaje que está haciendo este tren que sale cada 15 días. Y realmente estoy muy, muy emocionado de estar tomando este tren hacia Mendoza, que se reactivó después de 30 años. El servicio es el de la línea General San Martín, inaugurado antiguamente por los ingleses en 1884, y que el nefasto Capicúa terminó cerrando en 1993. Se cancelarán los trenes de Constitución a Neuquén, de retiro a Rosario, Córdoba, Tucumán, Mendoza, San Juan, Resistencia y Roques en Peña. Y yo me había ilusionado en el 2009 cuando hubo un tren por la paz, que así lo llamaron, que partió hacia Mendoza el 30 de diciembre del 2009. Y ahí en esos años yo tenía la ilusión de poder tomarlo y poder ir de Buenos Aires a Mendoza en tren, pero terminó sucediendo el día de hoy, 14 años después. Y justamente ahora, si pueden ver, estamos pasando por el Puente Pacífico, que era el puente de la Compañía del Pacífico que tenía la intención de conectar a Buenos Aires con el Océano Pacífico, con Chile. Esto funcionaba de la siguiente manera, vos te ibas en tren hacia Mendoza, que podía ser el Libertador, el Aconcagua o el Cóndor, eran los tres servicios que iban hasta allá. Y de ahí te tomabas el trasandino hacia Chile. Pero en 1979, pum, cancelaron el servicio. En la época de la dictadura militar, de las dictaduras militares, porque Chile también estaba bajo el proceso de Pinochet. Y luego, en 1984, hubo una luz que terminó clausurando las vías. ¡Polis! Saludando a la gente, hola señora. Podría estar todo el día saludando a la gente así, eh. Ha venido recién el camarero a traernos todos los elementos para estar cómodos en el camarote y transformarlo en cama. Trajo acá las almohadas, las sábanas, tanto de arriba como de abajo, frazadas, que tienen acá el logo de trenes argentinos, y unas toallitas para secarte la cara, así. Hay un código QR acá en la mesa donde podés escanear y tenés el menú del coche comedor. Nada más escaneas el menú, no podés pedir que te lo traigan acá, sino que tenés que ir hasta allá. Igual voy a dejar el menú en PDF ahí subido en la descripción del video para que lo puedan ver. Como me vieron escanear el código QR, quizás muchos de ustedes se preguntan si hay internet. La respuesta es no. Incluso en muchos lugares ni siquiera hay datos. Carla estuvo todo el día de ayer descargando videos y videos y videos, ¿no? Exacto. Podemos ver Cortázar. Tiene... Uy, qué interesante. La paraona, Casiari... Ah, vas para todos lados. Y yo, para editar, no preciso internet, así que vamos a meterle nomás. No sé si editar el de este mismo viaje o hacer uno anterior. Ahora vengo con resistencia a Chaco. 28 horas, un videíto tiene que salir hecho de acá. Con Carla tenemos acá un debate, un problema, una discordia, que es quién duerme arriba y quién duerme abajo. No hay discordia. ¿Por? Porque acá va a ser... No, 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 no. Tengo cartitas de truco. ¿Jugamos a 30 un partido? ¿El que gana elige? Dale. Cuatro horas de viaje tenemos. Primer parada. Chacabuco, pero no nos vamos a bajar acá. Bajaron los pasajeros, subieron los que tenían que subir. Y continuamos. ¡Pito coger! Carla se acaba de poner la 10. Sándwich de milanesa de soja. Completo, completo, ¿eh? Gracias, Carla. No hay por qué. Es espectacular, gente. Yo ya clavé la joguineta. Acá estoy en media, la sojota. Un hotel con ruedas. Sí, sí, es un hotel con ruedas. Falta un jacuzzi, un sauna, aunque te digo que como está la calefacción casi está así, ¿eh? Está tremendo. Casi es un sauna esto. Hemos llegado a la estación Junín, la segunda de todo el recorrido y la primera en la que podemos bajar 10 minutos a estirar las patas y mucha gente baja a fumar. Tenemos una topofanga acá que vino a saludar a la estación. ¡No, no, 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 no! ¡Qué grande! ¡No, no! No sabía si venía con ella. Sí, 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 sí. No me deja pasar de este lado. Y yo sí puedo pasar. Bueno, paso acá. Topo, gracias por tu contenido, legrás mis días. Te quiero, Camila. Gracias, Camila. ¡Uy! ¡Vamos! Avanti. Casi nos quedamos. Eran menos de 10 minutos, me parece. Zarpado esto, ¿eh? Zarpado. Momento clave y decisivo de este viaje. Ya ha anochecido. Si bien es temprano porque estamos en invierno, en algún momento tenemos que decidir en dónde vamos a dormir. Y para eso se viene la partidita de truco. Mano a mano, 30 puntos. Pero para, hay que anotar en algún lado. Ahí abre un Excel. Envido. Quiero. 29. Uh, son buenos. Truco. No quiero. Me tenés que mostrar tus 29. Me tenés que mostrar. Esta mierda tenía 29. No es a dónde, boludo. Es un mentiroso este pibes. No, sos re mentiroso, boludo. Bueno, gente. Estamos 28 Carla, 20 Joy. En esta se puede definir la partida. Truco. Ya está, ganaste. Ah, gané. Y sí. Ay, mirá. Bueno, Carla, ¿dónde vamos? Al coche comedor. Sí, vamos a ir al coche comedor, gente. Vamos mostrando un poco esto, ¿no? Acá tenemos esta bacha. Ahí también hay cargador. En este caso, como nosotros lo tenemos en el camarote, es lo mismo. Acá está el baño. Mirá, muestralo vos el baño, Carla. Nah, es horrible. Muestralo vos. Los baños son los mismos en todos los trenes. Tipo inodoro, básico. Está limpio. Está bien. Acá somos pocos pasajeros, pero suele estar bastante limpio. Lo limpian bastante bien. Tiene una ventana que si fuera de día ves al exterior y haces tus necesidades observando el campo argentino. Estamos atravesando acá el coche de Pullman, que es un asiento y dos de este lado. Y ahí tenemos el bidón de agua caliente, agua fría, que Carla va a aprovechar para cargar. Así se ahorra la bebida del coche de comedor. Acá van los amigos. Este es el Pullman D, que es el Pullman para discapacitados. Acá hay espacio para una silla de ruedas, que bueno, en este viaje no está viniendo ninguna persona en silla de ruedas y tiene los bidones de agua. Y acá tiene un baño que es gigante, que es el baño para personas discapacitadas. Es un baño más grande, más cómodo, para que una persona con movilidad en silla de ruedas pueda usarlo. Y hemos llegado finalmente al coche de comedor. Mirá que placentero. Y mirá esto, Carla, a vos te va a gustar, vení. Mirá, después de la pandemia volvieron a poner algo muy interesante, que es libros, para leer acá en el viaje. Mirá, un libro de Stiglitz hay acá, para nerdearla un rato con la economía. Bases y puntos de partida para la organización de la República Argentina. Tengo 28 horas de viaje, jamás voy a leer un libro de Juan Bautista Alberdi. Bueno, ha llegado el momento, gente. Un libro del Nuevo Testamento, miren. Este no es de Trines Argentinos, esto lo dejó una persona lectora del Nuevo Testamento. Y digo, miren cómo hago que la gente lea el Nuevo Testamento. Pum, lo dejo acá escondido. Debe estar el de Coppola por ahí también, que es el libro que no lee nadie, ¿viste? Alguien va a decir, che, no se los roban los libros. Y es como esa frase que dice, el que roba no lee libros y quien lee libros jamás roba. Una cosa así, bueno. Y hablando de robar, está muy tentador para llevarse la gorra de guarda. Me gusta mucho este sector, ¿viste? Es como muy así bar yankee. Por favor, avísame que me preparo para... Ah, bueno, sí, no, no, por favor. Maquillate. Tengo una pregunta, el único vegetariano que hay son las crachitos, ¿no? Bueno, por lo menos hay algo, antes no había. Un café con leche. Vale. Y yo te pido una coca fien fría. Y unas crachitos. Y tenés que pagar vos, Carlos, porque son las que tienen efectivos. Sí, sí. Me pinta y me hace pagar, vea. 1.400. Ahí te va. Convengamos que son precios muy populares, ¿eh? Sí, 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 sí. O sea, están en precio de mercado, sí, sí, sí. La única máquina es que no sea tan QR. Eso es, lo único que vivo, ¿ah? Solo efectivo. Sí, sí, ahí está. Ahora solo efectivo. Pero me imagino que debe ser porque en el medio del campo no hay señal. Nos llama mucho la atención con Carla que hay muy poca gente en el coche comedor, que es como la distensión del viaje, ¿no? Y cómo cambian respecto a los trenes, a los servicios, porque en el de Mar de Plata el comedor está siempre lleno, repleto, y está todo el mundo expectante a que lo abrañan. Acá es como que está más relajado. No sé si mañana o mañana, por ahí, para tomar un cafecito. También el coche comedor tiene muy poca comida, muy poca oferta. Está bien, la ampliaron. Por lo menos hay crachitos, que es la opción vegetariana. Aunque tiene todos los rombos. A ver, la mejor gestión que vimos en los coches comedor del mundo, gente. Sí, sí, sí. Del mundo, tren patagónico. Sí, mejor que los trenes europeos, que se nadan de no sé qué. Salvo el tren de Polonia. Estamos pasando por Iriarte, que es la última estación en la provincia de Buenos Aires. Y este tren, a partir de ahora que va a Mendoza, es el que más provincias recorre en la República Argentina. La ciudad autónoma de Buenos Aires, que es de donde parte. La provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza. Cinco provincias más la ciudad autónoma de Buenos Aires. Así que estamos en el recorrido que más provincias abarca, pero no así el que más distancia recorre, que sigue siendo el de Tucumán. Este va a ser unos mil kilómetros, el de Tucumán son mil doscientos. Y ahora, en este momento, entre la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe, está la Laguna Picasa, que el tren pasa por un pedraplén, que no lo puedo filmar porque es de noche y no se ve, pero es una obra de ingeniería increíble. Creo que el señor garrón de todo esto es tener que armar la cama. Carla trató arriba y no se puede. Me está filmando lo inútil que soy. Especialmente por la parte de abajo, que no llega a cerrar. Tipo, ponés ahí y se te sale ahí ahora. Es como el presupuesto nacional. Como que decís, bueno, salud, educación, no, pagaron el FMI. Como que no llegás a completar todo. Y no, no alcanza. No sé por qué le hacen un poquitito más grande. Y ustedes se preguntarán por qué Carla está durmiendo arriba y yo abajo. Bueno, Carla dice que abajo la molesto porque me quedo editando y no sé qué. Así que bueno, nada. El tema de regular la calefacción con la perillita, olvídate. Creo que tocamos y hace más calor todavía. Está infumable. Bueno, gente, con la cama hecha para el mismísimo Tuges, les voy a decir hasta mañana y veremos cómo dormimos. Buenos días, gente. 9 de la mañana. Estamos llegando a Viasley, provincia de San Luis. Dormimos de lujo, eh. Me vine acá a Pullman por dos motivos. Uno, Carla todavía sigue durmiendo, así que no la quiero despertar. Y quiero editar un poco, trabajar, así que me vine para acá. Y segundo, hace un calor de morirse. ¿Se puede bajar dos minutos? Estamos re atrasados. Ah, no. Bueno, gente, hemos bajado en Viasley. Esta es la última estación de San Luis. Tendríamos que haber llegado acá a las 8 y 5 de la mañana. Y son las 10 y media. Y vamos a tener para rato. Porque estamos esperando una maniobra de la máquina que todavía no terminaron. Y que va a tener un buen rato, nos dijeron. Y ha amanecido Carla en todo este interín. Clima de campo. Clima hermoso, está re lindo. Sí. Es que adentro la calefacción está salada. ¿Qué ha sucedido, gente? ¿Por qué estamos parados tanto tiempo? La máquina allá adelante, la máquina más nueva, por así decirlo, la máquina china, tuvo un problema con el filtro de aceite. O algo por el estilo. Un filtro, un filtro de algo. No soy técnico. Tenemos esta locomotora de acá, una Matterfer, que está por si las dudas. Pero el tema es que no la quieren cambiar ahora porque tienen que sacar esta locomotora de acá, dar la vuelta. Pero para hacer toda esta maniobra vamos a tardar como unos 40 minutos. Así que están haciendo la famosa y por qué no tan bien ponderada técnica, lo atamos con alambre. Van a rescatar la máquina de adelante. Vamos a ir hasta la próxima estación que es La Paz, que vamos a llegar quién sabe cuándo. Y ahí van a hacer esa maniobra que tienen doble vía y lo pueden hacer más rápido. Eso es lo que me informaron. Hay mucho tecnicismo, sí. Y estoy explicándolo de la manera más sencillamente posible. Y no tenemos señal de teléfono acá. Estamos incomunicados, salvo si tenés la compañía telefónica, claro. Hasta el furgón tenés 10 coches. Más motos generados, 12 coches. Más la 2 locomotoras. Eso aparte. ¿Cuánta gente cargas acá? Normal. Sí. Una carga completa son 1.200 personas. Ahora yo transporté desde salida del tren, porque yo tengo que llevar una guía continua. Ahora transporté 982 personas hasta acá. Bueno, nos hemos venido hasta el almacén del pueblo, porque vamos a estar acá para rato. Y lo primero que vemos es moroso. Anabel Riva, Vilma Quiroga. Te ponen el cartelito de los que deben. Es buenísimo. Les mando un saludo a Anabel Riva y a Vilma Quiroga. Dale. Paguen la cuenta, señores. No puede ser. Qué vergüenza. Uh, estaban tocando. Ahí el silbato y la bocina tuvimos que venir corriendo. Nos hiciste correr, ¿eh? No, ya me están anulando. Sí. Mirá, mirá, vos que querés firmar. Mirá lo que tengo atrás. Uh, tenés un carguero. Vinimos a comprar. Lo que tardaron en darnos una factura. La lentitud en la tensión de ese lugar, por favor. No, no. No sabes si es lentil. Se toman su tiempo. Viven así. Todos extendían el tiempo y el tren se nos iba. Encima en un momento tocó la bocina del tren y era como, chau, lo perdemos. 11 y 25 estamos saliendo de Beasley. Dos horas 20 después de lo que tendría que haber sido el cronograma original. Así que ya desde luego tenemos dos horas 20 de atraso. Tenemos que estar 16 y 20 en Mendoza. Yo creo que, con suerte, a las 8 de la noche. Tengo poderes mentales, Faiveli. Yo voy a adivinar tu cartita. ¿Por qué no adivinaste que ahora vamos a llegar mejor? Elegí una carta de estas. Mirala y elegila. Ahora decime en qué pilón de estos está. Perdón el desorden, gente. Pero bueno, tantas horas de viaje. Ah, las estás. Ok, ya estás. En este pilón. ¿En este? Sí. Sí, ¿cómo sabías? ¿Cómo hiciste, Carla? Estoy muy sorprendido. Mi mente es muy poderosa. Es una mente saludable. Sí, Ana, eso. Sí, ameniza. Y ahí va la verdad el dolor de mi mente. Si lo hice en el transiberiano, ¿cómo no lo voy a hacer en los trenes de nuestra parte? Acá tenemos 26 horas acá arriba. Y voy a proceder a variarle. No hay agua caliente, agua fría acá. Así que tuve que ir al bidón de agua caliente y hacer un mezcladito. Veremos qué onda. Miren esto. Tengo un shampoo del hotel Hermitage. Aquí hay un video de cuando la llegué a mi vieja de regalo por su cumple. Y bueno, acá está. Lo vamos a usar hoy. Siempre sirve en chalearse los cositos de los hoteles. Me gasté todo el termo así que les acabo de poner agua fría nomás. La ventaja de haber estado en Siberia es las de... Boludo, ya me desacostumbré a Siberia. Y lo bueno es que trenes argentinos te da una toalla si vas en el camarote. Así que... Gracias totales. Estoy como vine al mundo en los trenes de nuestra patria. Ya habiendo cruzado la provincia de Mendoza. Con esta vista, miren. ¡Vualá! Miren gente, soy otro, ¿eh? Soy otro de verdad. Y tengo toda esta remera agujereada. Que está así también. Como para tirar en el tren. De hecho esta que tenemos acá ya está re baqueta. Así que... Besito, besito. Chau, chau. La vamos a usar para secar lo que mostré en el baño y que quede. Más o menos parecido a como cuando entré. Sos otra persona. Pará y te cambiaste la remera. Pero pará, esta remera está toda agujereada. 16 y 40. A esta hora tendríamos que estar llegando a Palmira. Pero todavía no llegamos ni a La Paz. A la cual tendríamos que haber arribado a las 12 y 55. Ya venimos con 4 horitas de atraso casi en este viaje. Y creo que va a extenderse un poco más. Veremos, veremos. 28 horas y monedas que estamos arriba de esta formación. Nos vinimos al coche comedor para relajar un poco. Porque ya el camarote estaba abombado. Y el paisaje es puro monte. Ni siquiera es que hay montaña ni nada. Yo dije, bueno, en Mendoza vamos a tener un hermoso paisaje montañoso al llegar. Pero al menos por ahora no se ha visto. ¿No hay café, Carla? No, no, no hay, no hay. Se acabó el café. Ya cierra. Ah, ya cierra. Pero ya que no hay. Sí, sí, no, no. No hay más. Y se robó con esta Coca-Cola. O sea, este fue el último consumo del coche comedor. Que encima con el mismo stock tiene que volver mañana a retiro. Y además ya no da más. La última bebida del coche comedor es esta Coca-Cola, gente. Ah, el sabor de la escasez. 16.54. Cuatro horas después del tiempo pautado hemos llegado a La Paz. La primera estación de la provincia de Mendoza en este recorrido. Siente esperando la llegada del tren como un acto del pueblo, más o menos. Si ven acá, este material rodante podría circular a 120 kilómetros por hora. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué va tan lento? Los problemas son las vías, que no están en condiciones. Si ven ahí, tiene durmientes de quebracho que pusieron los ingleses. Hace casi 140 años atrás. O sea, vos no te das cuenta que había partes de la tía. Pero bueno, una vez que mejoren estas vías, ponele que vaya a 100. Hay mil kilómetros entre Buenos Aires y Mendoza. En 10 horas podría hacer el recorrido de punta a punta. Vamos que nos vamos. ¿Cómo es esto? Ahí hay fruta que no se puede ingresar. No sé, si tenemos una de estas cosas, las tenemos bien. Las pueden traer. Para que toda hora va a ser un tiempo informativo y ya después van a empezar a revisar. Ah, ahora todavía no están revisando. Hasta ahora no, es tránsito. Zafamos. Zafamos. Acabamos de llegar a la estación San Martín, que es la última antes de Palmira. Ya nos queda media hora de viaje desde acá. Estamos partiendo hacia Palmira. Bueno, ¿cómo andas? Buenas noches. Ah, ¿me conoce? ¿Cómo le va? Un gustazo. Un gustazo. ¿Usted es el jefe de estación de acá, no? El coordinador de larga distancia. Y mi jefe superior. Qué honor. Un gustazo. Un gustazo, ¿eh? Recibido con honores. Disculpá la demora. No, aparte, era esperable. Siendo las 21.20, cuatro horitas y media después del horario estipulado para llegar a esta estación, nos encontramos en Palmira, Mendoza. La última vez este recorrido es por haber hecho mil horas y Carla después de haber batido un récord de 33 horas de viaje. Y 33 horas fumándome a mí, que no sé qué peor. ¿Por acá se toma algún colectivo así para...? Ahí tenés, 30 metros de aquel lado, los colectivos 700 que te dejan en la ciudad. Muchas gracias, ¿eh? Ah, tiene acá la sala de espera afuera de la estación y ahí está toda la gente esperando a sus familiares, amigos, seres queridos. No hay como un cartel que te indique, la parada de colectivo es para tal lado. Disculpá, tengo una pregunta. ¿El colectivo paría a Mendoza Capital, paría a la terminal? Llegás hasta la YPF. Sí. Hacés una cuadra, tenés la parada de micro a este lado. Ah, listo. La parada de la garita y todo. Corre, carla. Dale. Hola, ¿qué tal? Vamos hasta el centro, hasta la terminal. Paga la Fenerife. ¿Cuánto es? Es 1.40. Muchas gracias, querido. Acabamos de llegar a la terminal de Omnibus después de un viaje de una hora en colectivo de línea en el 700. Pero también hay otra opción, según me dijo el chofer, que es un colectivo directo para acá la terminal, que es un poco más caro y que pasa acá 40 minutos. Este lo teníamos ahí, lo tomamos. Por ahí teníamos que esperar 40 minutos allá, así que fuimos a lo seguro. Y acá tenemos que ir para el hostel, que está a unas 7 cuadras según el mapa. Bueno, gente, acá estábamos llegados ya en el hostel para ir a descansar después de esta magna aventura. Y la verdad que esto me agarra con sentimientos encontrados. Porque por un lado estoy muy contento de que haya regresado el ferrocarril a Mendoza después de 30 años. Y por el otro me da mucha bronca que tarde tanto tiempo. La visión pesimista es decir que tarda mucho, conviene el avión, los trenes no sirven, son un gasto, un despilfarro, qué sé yo. Y la visión optimista es decir, bueno, loco, vamos a darle para adelante, vamos a construir más vías férreas, mejorar las que están. También apostemos al ferrocarril como un sinónimo de desarrollo y de crecimiento de nuestro país. Creo que para ahí es donde tenemos que apuntar. El material rodante está y lo que faltan son las vías. Esperemos que dentro de poco no digamos solamente el tren volvió a llegar a Mendoza, sino que volvemos a prestar, aunque sea, el servicio que teníamos antes de todo el desmantelamiento. 14, 15 horas de viaje a Mendoza en tren no estaría nada mal. Yo apuesto a eso, tengo un dejo de esperanza y de optimismo que esperemos que se pueda realizar pronto. Así, me despido de este video de un topo por el mundo y nos veremos la próxima.